Como todos sabéis, Bildu realizó el pasado viernes una reunión abierta en el Centro Cívico de Ibarre Colanda para hablar del tema de la central térmica de Sarrico. Hoy queríamos exponer qué conclusiones, qué resultado habíamos obtenido de esa reunión abierta. En cuanto a la asistencia, creemos que la reunión fue un éxito y pudimos constatar in situ que hay un gran desconocimiento y una gran preocupación sobre este tema de la central. A ella acudieron todas las asociaciones afectadas, todas las asociaciones de entorno a Sarrico, además de un centenar de personas. Entre las asociaciones estaba la asociación El Canal, Biocharán Darangoiti, Euskalduna Subía de la Ribera de Deusto, Familia Batuac de Deusto y las comunidades de propietarios de las viviendas de Basave. Además de estas asociaciones y del centenar de personas que acudieron, y para nuestra sorpresa acudió también el director del área de urbanismo, que él dijo que acudía como vecino. Y, a pesar de que nosotras le brindamos la oportunidad de hablar y de decir lo que quisiera, no quiso decir nada y se le imitó a tomar nota de lo que decíamos nosotras. Es demostrativa de esta evidente alarma que se ha generado en torno a la central el hecho de que una de las asociaciones, el canal, ya haya salido públicamente posicionándose en contra de la central térmica. Y, además de esto, ya hay convocada una segunda reunión de trabajo, convocada por las propias asociaciones, para el día 26, para seguir trabajando y empezar a organizarse en torno a este tema. De todo lo que hablamos en la reunión, la principal inquietud que pudimos percibir iba en la misma línea que Bildu había planteado desde un primer momento. La sensación de ocultación de información por parte del ayuntamiento era unánime entre las personas asistentes, así como el hecho de que la propuesta se ha hecho a espaldas de la ciudadanía. Todos y todas éramos de la opinión de que se ha silenciado sistemáticamente y a propósito el carácter de esta central como central térmica. Y, en la reunión, muchos de ellos subrayaron que en la exposición al público en el distrito no se llegó a mencionar en ningún momento nada sobre el carácter ni contaminante ni molesto de la central que se iba a implantar. También se puso sobre la mesa, en más de una ocasión, además, tenemos que decir, la necesidad de explorar todo tipo de alternativas y, sobre todo, buscar aquellas que no generen ninguna contaminación ni tampoco ninguna molestia para las personas del entorno. Nosotras, por nuestra parte, intentamos suministrarles toda la información con la que contábamos. Lo que pasa es que, como ya sabéis, la información en torno a este tema es todavía limitada y escasa. Por eso, hoy aquí emplazamos al Ayuntamiento de Bilbao a que responda a las numerosísimas inquietudes del vecindario y que aclare cuanto antes qué tipo de instalación es la que se va a poner en Sanrico, cuántas chimeneas serán necesarias y de qué altura para la expulsión de los gases de combustión, qué posibles perjuicios supondría este tipo de instalaciones a sus vecinos y, sobre todo, por qué ha optado por este sistema y no por otros sistemas que pueden ser igualmente eficientes y no contaminantes ni molestos para su entorno. Es decir, por qué no ha planteado alternativas en este tema. Como sabéis, BILDU llevará este tema el próximo día 28 al Pleno y allí, además de obtener el mayor consenso y el mayor apoyo posible, también esperamos obtener la mayor cantidad de información sobre la central. No sé si tenéis alguna pregunta. Y luego ya paso a Euskera. Exactamente, porque es una pregunta o una moción. Es una moción en la que vamos a… En la que el llamamiento que se hace es que en el municipio de Bilbao no se implante ninguna instalación que pueda ser susceptible de generar algún tipo de contaminación, molestia, sin que haya un estudio riguroso de alternativas, que creemos que es lo que no hay en este caso. Y, por otro lado, el segundo punto de la moción menciona el hecho de que, de cara a la implantación de esta instalación, la transparencia con respecto a la información debe de ser total y que el trasfase de información a los vecinos ha de hacerse de una manera transparente y esos dos puntos principalmente.